Un amigo que se puso una gaza y dijo que le picó un tucán que tenía el tío, entre paréntesis, posta, jaja y la cara. Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlísimo y hoy les traigo un nuevo vlog. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog. Acá arriba de mi red de Instagram, puedes seguirme, ver trailers, adelantos y mucho más. Acá abajo, abajo en la descripción del video, ahí abajo, abajo, veis como dos veces y te voy a repetir las cosas, hoy no sé por qué. Acá abajo en la caja de descripción tenés el link directo hacia mi Instagram, así te ves los estados que estoy subiendo, la fotito, en qué lugar estoy haciendo el tour, etc. Y obviamente los nuevos videos que voy subiendo. Bueno gente, el otro día estaba mirando esto y dije bueno, quiero también ver las excusas que ustedes pondrían en esta situación. Como pueden ver acá en la foto, dicen pongan la mejor excusa para disimular esta marca. Y acá vemos una mina con un chupón, viste esos chupones que te das ahí en pedo a las 4 de la mañana en una discoteca. O sea que ya no sos humano, sos Drácula, ya no sabés que querés chupar. Bueno, acá por ejemplo dice un tal Juan, dice con un pulpo mientras hacía calla. Ja, 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 ja. Bueno, supongo que todos están a la moda de este chiste. Que es una burudez, pero bueno, a mí me causa. Me quemé con la planchita, dice una tal Jade. Claro, viste que las minas se peinan, la planchita toma temperatura, puede ser que tenga el coso y fracate. Puede ser, puede ser, puede disimular una quemadura con una planchita, no lo sé. Esto acá ya depende de las mujeres que me digan, sí, mirá, la planchita te puede dejar una marca, sí o no. Acá dice Sari. Una vez le dije a mi vieja que me había pellizcado con el cierre de la campera, ja, ja, y me pegó. ¿Por qué esa agresividad en la madre? O sea, me pellizqué, pa, tomá la tarada. ¡No va a la sala ahora! ¡Claro que no! Pero ¿por qué esa agresividad? Pero bueno, a ver, así, bueno, también tiene el cierre por acá, porque si es por acá, ¿qué altura tiene que tener el cierre? Pero bueno, bueno. Igual le doy la explicación a la madre, la idea para mí es la explicación a tu pareja. Si yo tengo una pareja, tengo una pareja. Y yo vengo acá, ¿cómo le explico a la vikinga que tengo ese chupón? A la madre me importa tres pitos, pero bueno. Es cierto. Me marqué con el cinturón de seguridad. Me cagaron a bife por la jeta, pero decía la verdad. Claro, el tipo, viste, cuando agarrá... Sí, puede ser, porque vas a esta altura el cinturón y puede ser esa tira afuera, joda, quema. Si vos te agarrás fuerte así, te raspa y quema. Puede ser, puede ser. Yo tengo un amigo, ya cuando empezamos, yo tengo un amigo, es que fuiste vos. Y siempre tenemos un ejemplo de un amigo que mandamos en cana. Pero fuiste vos, ¿cómo se llama? Cristian, fuiste vos, dale. Yo tengo un amigo que se puso una gaza y dijo que le picó un tucán que tenía el tío. Entre paréntesis, posta, jaja y la cara... Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Qué raro que justo voló, justo voló y te fue y te picó. Qué tucán, ¿cómo se llamaba ese tucán, eh? Yo, bueno, para, 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 ante falta de comprensión que tenés... Me estoy borrando un tatú, dale, sí. Nah, nah, el que ha visto el video de cómo se borra el tatú no te deja rojo, te deja blanco y te deja en contorno. Si yo me borro este tatuaje va a quedar la forma del tatuaje. Ustedes lo van a ver el tatuaje, pero color blanco. Porque queda cicatrizado así, no, no queda rojo. Bueno, si es media boluda la piba, pasa. Debe ser una alergia, dice Kaku. Bueno, puede ser, tomémosla, tomémosla. Mateo dice, me obligaron. Claro, hoy te salió a la disco, puede pasar, puede pasar que salí a la disco con amigos. Sos súper fiel, te secuestran sexualmente y la mina te mete un chupeteón y bueno, pero vos fuiste un secuestrado. Está bien como la pensó. Dudo. Un ex me dijo que le había picado una araña en dos lugares del cuello. ¿Usted es boluda? Bueno, ¿cómo se llama? Jessy, bueno, pues, yo sé que suena pelotudo lo que voy a decir, pero hay mina que estos chistes boludas, vos vas con esta excusa, hay minas que realmente son tan ciegas que se lo creen en serio. Uno dice, ¿cómo te va a creer eso? Nosotros nos cagamos de risa. Pero hay gente posta que es, amo su inocencia y se lo cree. Bueno. La vinchuca pone uno, bueno, también. Disimular, disimular con la suerte que alguna me deje el chupón, pero lo muestro como si fuera trofeo. Mirá si lo voy a andar tapando tan lo que... Claro, yo te digo, no, no, nunca, nunca la pongo. Dice, no me chupete a nadie. Una vez que ahí viene y colgate, sabés como, che, mirá, mirá mamá, mirá. Claro, él lo muestra como un trofeo, viste, como cuando la ponés por primera vez y le contás todo a tu amigo, viste, como si fuera la sexta maravilla del mundo. Pasarse un peine, entre paréntesis, de pelo por ahí y se borra. Eso era un mito. Yo nunca lo probé, te juro, nunca probé ese mito. Claro, dicen que con lo que vos te peinás, te lo vas como rastrillando y dicen que se va. Para mí, mentira, porque es un mini daño a la piel. O sea, un peine no te lo va a borrar, para mí. No sabés lo bien que la pasé en el painball, amor, dice acá. Guti, claro, puede ser que te hayan pegado un tiro ahí. Claro, ahora, si no haces painball, yo no hago painball. Y vengo con eso, la vikinga me dice, boludo, ¿de cuándo haces painball? Claro, es como, tenés que buscar tu profesión para meter el encaje ahí. Una vez escuché decir a un tío, ya esto, cuando viene, una vez escuché, son ustedes, chicos. Me desegarré cuando salté a cabecear una pelota. Bueno, ya la mina que se crece a pelotudez, te podés desgarrar, pero, ¿y qué? Solamente justo en esa parte, pero puede ser. Un balazo de goma, dice otro. Claro, puede ser. Claro, mi amor, fui a comprar pucho. Yo te iba a traer el ayuno, me agarró un piquete, me pegaron un balazo de goma y, bueno, quedó así. Puede ser, puede ser. Yo hago nada, mi amor. Una vuelta me dijeron que te agarró el chupacabras. Ja, 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 ja. Todo el cuello negro me había quedado, ¿no? I can't believe it. Oh, Tommy. Y, bueno, ¿viste qué tal el chupacabra? Como la llorona puede andar, ¿viste? Por eso, chicos, nosotros cuando salimos a comprarle algo a nuestras chicas de noche, guarda porque el chupacabra nos agarra y cagamos. Cuidado, chicos. Lo digo con todo respeto. Me caí sobre una boca. ¡Wee! Ja, 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 dice Nahue. Buena respuesta. Buena respuesta. Y vamos a ver el último que dice. Yo le dije a mi mamá que era un chupón y me dijo. Dejate de joder. Seguro te picó una abeja. Ja, ja. Ah, como re virgo el hijo. ¿Viste? Como si yo voy y le digo. Che, mamá, mirá, mirá. Mirá, qué chupanazo. Me pegó la vikinga. Agarró la vikinga. Me violó contra la ventana. Uno que espera. Ay, bueno, hijo. Me alegro que estés bien con tu pareja. Este fue re orgulloso. Che, mirá, mamá. Ah, seguro te picó una abeja. Dejate de joder. Qué tristeza. Todo esto no lo puedo creer. O sea, como la madre lo tiría re virgo al tipo. No, yo creo que esa es la peor respuesta que podés recibir una madre. Como diciendo, loco, sos feo. Nadie te va a dar un chupón, querido. ¿Cómo te quedó eso, eh? Bueno, alguna vez te pasó de que vino tu pareja, tu novio, tu novia. Tú casi vino con un chupón y decís, bueno, dame una explicación. Déjame lo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí abajo. Bueno, me va a sonar re feo. Pero ya que estás por ahí abajo, tócamelo. Eh, no, tócame el botón de suscripción. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para que YouTube te diga cuándo yo esté subiendo un nuevo vlog. Arriba tenés mi red de Instagram y en la caja de descripción tenés el link directo. Apretás y vas directo a mi Instagram para que veas próximos viajes. Fotitos ahí en micro bikini. ¿Qué le pasaba? Cierto, diría la pincolla. Bueno, gente, espero la haya pasado bien. Se hayan distraído. Si tuviste un día difícil, la idea es esa. Que te sientes, apoye el culo. Yo amo a las parejas cuando me mandan por YouTube y por Instagram. Charly, estamos mirando tu video mientras comemos algo en la cama. Está bien. No me importa. Coman, garchen. Pero si están garchando, dejen el video corriendo. Así facturo más. Gente, ¿qué les habla? Charly, si vos les dices. Chao. Que la pasen bien. Cierto. Chao. 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 ¡Gracias!